El 1 de 13 de junio del año 2022. Tiempo al tiempo y en Jonacatepetl el tiempo avanza en armonía. Pueblo y autoridad municipal y esto gracias al esfuerzo de la presidenta de Jonacatepetl de Leandro Valle, Brenda Guerra Balagués. Su reloj monumental es una maravilla del tiempo y es el atir del corazón de Jonacatepetl. Y con mucho orgullo y un gran esfuerzo se recuperó este inmueble histórico, junto con el Salón Municipal, que son lugares que hoy dejan de estar en el olvido. He aquí la diferencia. Bastaron solo 5 meses para ver estos logros, para recuperar nuestro patrimonio. 5 meses de entrega, de trabajo arduo y constante. 5 meses y no 5 años. En esa misma región oriente, en Jonacatepetl te invitan a visitar el centro ecoturístico El Cerro del Chumil, donde puedes disfrutar con tu familia de una visita espectacular a las faldas del Cerro del Chumil. Mayor información al 735-326-6311. Mientras tanto, en Cuautla. Sin tranza, Cuautla avanza. Así lo dieron a conocer en la conferencia desde el lunes 13 de junio las autoridades municipales, que encabeza Rodrigo Redondo López. Solicitando que se haga la denuncia en Contraloría Municipal en caso de haber algún tipo de corrupción. El tema, sí quiero decir que no vamos a permitir la impunidad. Se está trabajando en estas carpetas de investigación, en estos expedientes, justamente para entregar. Eso es lo que nosotros tenemos como responsabilidad. Entregarlo a cada una de las autoridades, que son las consertientes, a dar estos castigos. Por lo cual invitan a la ciudadanía a poder emitir su queja o denuncia ya sea vía electrónica o a través del WhatsApp Denuncia Anónima 735-239-3299. En contraste, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos localiza fosas clandestinas en el municipio de Cuautla. Finalmente, ante las lluvias, a veces sucede lo inesperado. Este es el momento exacto en que colapsó el techo de Soriana ubicado sobre Avenida Revolución en Mitzcuac, en la Ciudad de México, por la intensa lluvia. Este es más información en el sitio informativo. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. Muy buenas tardes, los saludamos desde el municipio de Cuautla, Morelos. Mi nombre es Jorge Paloma, por supuesto. Hoy es lunes 13 de junio, vamos iniciando esta semana. Así es que hay que esperar, por supuesto, lo mejor. Tenemos bastante información que compartir con todos ustedes. Ya checaron parte de los titulares que el día de hoy les vamos a dar a conocer. Todo esto y mucho más tenemos. Hay bastante información que compartir. Pero antes, antes, déjenme saludar, por supuesto, a mi compañero Juan Manuel Vivar Díaz. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy unos buenos días porque, bueno, tantas actividades que se llegan a suscitar por la mañana, iniciando esta semana, 13 de junio, ya también nos sorprende a veces la lluvia. Recuerden que las lluvias ahorita ya estamos entrando en temporada y hay que tomarlo en cuenta porque de repente nos llegan a sorprender. Ahorita vamos a mostrarles unas imágenes que son sorprendentes en la Ciudad de México. Y aquí en Cuautla, no se diga, también hace unos días atrás cayeron algunos árboles ahí en el parque en Llena Zapata y hay que prevenirnos ante las lluvias. Y sobre todo los invitamos a que no arrojen basura en las calles porque eso puede llegar a tapar las coladeras y ya saben, se puede inundar. Pero esas son las situaciones que a veces llegan a pasar de forma que podemos prevenir un poco. Pero también tiempo al tiempo, y esto lo decimos porque en Juanacatepetl y Leandro Valle recientemente reinauguraron su reloj monumental. Esto ahorita en un momento más también lo vamos a abordar. Y bueno, información importante que va trascendiendo. Y pues ya unas semanas que restan todavía de clases, así que hay que checar. Y sobre todo la seguridad. Hoy tuvimos una conferencia de prensa que tiene que ver con la seguridad. Ahorita les vamos a platicar acerca de esto que el día de hoy en la conferencia de prensa que realiza todos los lunes el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rodrigo Arredondo, hoy le tocó el tema de seguridad. Ahorita lo vamos a abordar. Pero antes, desafortunadamente, fíjense que el día de ayer tres menores perdieron la vida. Es una desgracia, por supuesto. Menores, híjoles, niños de 13, 14 y 16 años de edad. Esto fue en el Jaue de Cocoyo. En el Jaue de Cocoyo, ahí estuvieron los infantes. Entonces, señalen las autoridades que desafortunadamente estos menores de edad no sabían nadar. No sabían nadar y, bueno, pues ocurrió esta desgracia. Padres de familia, hay que tener mucho, mucho cuidado con nuestros hijos. Hay que cuidarlos. Y si no saben nadar, mejor que ni se metan a estos lugares. Esta es una lamentable noticia. Y es que ahorita, ante todavía la temporada de calor, es muy fácil llegar a meternos en cualquier lugar. Inclusive hay quienes todavía llegan a entrar al río Cocoyo, por ejemplo, a bañarse. No sé cómo lo podríamos denominar. Pero sí, en Morelos hay muchos lugares que, bueno, todos conocemos como un Hawái. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces creemos que estamos seguros, pero si no sabe uno nadar, mejor no meterse y siempre tener la supervisión de un adulto. Es importantísimo. Así que esto es lamentable. Y creo que a veces eso puede marcar la diferencia. Llevar a un niño a que aprenda a nadar también es importante. Y creo que esto también depende mucho de la vigilancia de los padres de familia. Efectivamente, así es. Padres de familia que tienen mucha, mucha precaución. Saludo rápidamente a Tere Martínez. Nos saluda desde Oaxaca. Todavía se encuentra en Oaxaca. Dichosa, qué rico estar allá. Ojalá que te encuentres muy bien. Te mandamos también, por supuesto, un abrazo. Y saludos, que ya se recupere porque también por aquí esperemos saludarte muy pronto, Tere. Así que saludos. Hay restaurantes de Santa Teresa. Efectivamente. Joel, Joel, te saludamos también. Alonso también. Alonso, Alonso, en un momento más te caemos ahí en el restaurante Santa Teresa. Delicioso. Si no tienes la oportunidad de conocerlo, vaya al restaurante Santa Teresa aquí en el centro de Cuauca. Por otra parte, fíjense que también allá en la Ciudad de México se vistió de blanco. El día de ayer una intensa lluvia acompañada de granizo hizo que colapsara el techo de una tienda, de una tienda soriana, que se encuentra en la Avenida Revolución. Esto en mis cuales estamos hablando de la Ciudad de México. Tenemos este video que sale a reducir en las redes sociales en el momento exacto donde colapsa, colapsa este techo. Ahí, fíjense que la jefa de gobierno, Claudia Sheba, señaló que únicamente una persona resultó lesionada. Esto fue por la carga, la carga tan intensa que había en este techo de lo que es, por supuesto, el granizo. Esto es lo que ocurrió el día de ayer en la Ciudad de México y, bueno, otros tantas. Mira, fíjate, en cámara lenta se ve cómo se empieza a vencer, ahí, mira, cómo empieza a vencerse, pues, esas tendibles estructuras que les ponen, porque nunca te imaginarás que vayan a tener un soporte de mucho peso y se vence. Ahí, bueno, el video está muy, un poquito, este, defectuoso en cuanto a la forma de tocar el ángulo, pero se ve precisamente el momento y más que nada también los gritos. Vamos a poner un poquito el audio porque sí es impresionante, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado entre las lluvias y resguardarnos en todo momento, estar muy alertas. Ok, eso fue lo que ocurrió allá en la Ciudad de México, desafortunadamente, pues, se colapsó este techo de Soriana. En las lluvias sí tenemos que estar, todos tenemos que tener mucho cuidado, independientemente que tenga que vigilar protección civil, que son los que tienen que hacer su trabajo, pero nosotros también tenemos que hacer lo propio, ¿no? Si ves que estás en la lluvia y de repente comienza a caer granizo, hay que refugiarse en algún punto donde tú creas también que es seguro, porque las lluvias nos sorprenden. No creo que creas que no es seguro ahí. Es que... Ya sí creo que sea seguro, ya cuando veo que hay algunas anomalías, bueno, pues, ahí sí ya me retiro, ¿no? Pero, fíjate... De primer momento yo sí creo que sea seguro. Es que, David, mira, de primer momento, como bien lo dices, un árbol también uno de primer momento piensa que un árbol es seguro, Palom. Sí, claro. Pero de repente, cuando menos te lo esperas, un árbol cae. ¿Recuerdas que también aquí en Guadalco cayó también recientemente unos árboles también ya de mucho tiempo? Sí. Árboles de antaño. Bueno, y bueno, no más estamos retomando el tema, pero no es precisamente lo que queríamos hablar, pero en Cuauhtla también hay unos árboles que también colapsaron y tienen que checarles. Por ahí decía el presidente municipal que va a tomar acciones y van a tratar de estar checando y vigilando los árboles más frondosos y a lo mejor podarlos, ¿no? Porque la unidad deportiva también, por ahí a mí me representa en peligro ese árbol que está ahí. Son muy bonitos, pero hay que también cuidarlos. Complicado, complicada la situación. Por otra parte, fíjense que aquí en el municipio de Cuauhtla se localizaron dos fosas clandestinas. Esto, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, vinieron al municipio de Cuauhtla y gracias a la utilización de georradar de alta penetración se localizaron estas dos fosas clandestinas. ¿Dónde creen? En Tetelcingo. En el pueblo de Tetelcingo, ahí las encontraron. En las acciones de búsqueda participaron además, por supuesto, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad, binómenos caninos también de la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la Zona Oriente, y el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado. Otras dos fosas se encontraron en Tetelcingo. Hay que recordar que ya en unos años pasados también habían encontrado unas fosas clandestinas ahí en Tetelcingo. Sí, y bueno, aquí fueron, digamos que en lugares que no son, son lugares inesperados, ¿no? Pero en aquella ocasión también un tiempo atrás en Tetelcingo, pero eran en un panteón. Entonces, vaya, ahí sí, todos nos imaginamos en un panteón, pues tiene que haber lógicamente cuerpos. Por eso nadie se lo esperaba, ¿no? Tal vez decir, bueno, ya están ahí soportados, pero eran clandestinos. Y esto, con esta nueva tecnología que se está implementando, que están utilizando, realmente no es nada barata, pero les da una facilidad de poder ubicar algunas irregularidades en cuanto a lo que es el terreno. Es tecnología de punta y bueno, ojalá que esto se aplicara en más lugares, ¿no? Salimos nuevamente a relucir con este tipo de situaciones. Desafortunadamente. Por otra parte, fíjense que el día de hoy, en la conferencia de prensa que realiza el alcalde Rodrigo Arredondo, aquí en el municipio de Cuauhtla, se tocaron varios temas. Dentro de estos temas, dos de vital importancia. Uno es el cero corrupción en el municipio. Esto quiere decir que van a lanzar una campaña sin tranza, Cuauhtla avanza. Así es que las autoridades el día de hoy señalaron que no van a permitir ningún tipo de acto de corrupción. Ya les dijeron a los funcionarios que aguas, aguas, porque en esta ocasión no se va a permitir, se va a estar vigilando adecuadamente, se va a estar checando las áreas, van a ir a verificar las áreas, van a estar ahí checando que los funcionarios realicen su trabajo adecuadamente. Va a haber un procedimiento, por supuesto, al momento en que un ciudadano emita su queja o denuncia. Dentro de estas quejas o denuncias pueden ser anónimas. Ahí podemos observar el número donde se puedan realizar estas denuncias correspondientes de un servidor, de un funcionario público. Así es que si a usted le piden dinero para que su documentación pueda avanzar, su trámite pueda avanzar rápidamente, ese es el número donde usted tiene que mandar un WhatsApp o hablar. Y de ahí van a investigar qué es lo que está ocurriendo con ese servidor. Así es que se hace una atenta invitación para que denuncien, denuncien a los malos funcionarios. Esto ocurrió, por supuesto, en la conferencia de prensa. Sí, como parte de este procedimiento, pues también hay denuncias. Estamos hablando de los funcionarios públicos, pero también es importante identificar a los funcionarios, porque muchas veces no portan ningún gafete, no llevan algún tipo de uniforme. Por ese motivo también no conoce uno, realmente, si se trata de un funcionario, o sea un coyote o sea alguien ficticio, que también eso también es una forma de, a veces, de extorsión. Pero se hablaba que los van a identificar con gafetes, o los van a uniformar a todos los funcionarios que de alguna manera tengan que realizar algún tipo de trámite. Y estamos hablando de que uno de los, obviamente, departamentos donde se habla de ingresos. Por ejemplo, puede ser obras públicas, puede ser lo que es servicios públicos, sería también industria de comercio, todo lo que de alguna manera implique algún tipo de ingreso de recurso. Pero también en este número telefónico y en ese código QR que estamos viendo ahí, ese código QR te manda hacia lo que es un formulario, y en ese formulario de forma anónima, tú puedes reportarlo. Pero bueno, lo más fácil es que manden un WhatsApp, este número telefónico que ustedes están viendo en pantalla, que sería lo más fácil. Pero si tú llenas este formulario, pues te hace una serie de preguntas. Hay que destacar también que en las redes sociales salió ahí, o estaban señalando a un funcionario de industria y comercio, que efectivamente estaba ahí solicitando un pequeño recurso económico, para facilitar todo, todos los trabajos. Agilizar o no quitarlos, o no quitarlos, ¿no? No quitarlos a los comerciantes. Así es que a través de esta denuncia que se realizó en las redes sociales, que fue muy sonado, las autoridades, por supuesto, contra la Obrida Municipal, inició una investigación y efectivamente encontraron que sí hubo ahí algunas cuestiones que no tenían que por qué estar. Así es que a este funcionario que lo cacharon, junto con otra persona que no era del ayuntamiento, bueno, pues ya se tomaron las cartas y van a estar realizando ahí una serie de acciones legales el ayuntamiento de Cuauhtémoc, pero eso también lo dieron a conocer. Sí, y sobre todo por eso es importante que los identifique uno, ¿no? Con un gafete, por lo menos. Yo creo que, yo no, de repente vas a las oficinas y, bueno, solamente que estén al interior de la oficina sabes que es un funcionario. Sí, no, no. Pero hay ocasiones en que los visitan directamente a sus negocios. Entonces, ¿cómo sabes que es exactamente un funcionario? Fíjate que desafortunadamente, y lo hemos constatado, Manuel, hemos estado visitando diversos municipios y la mayoría de los funcionarios en otros municipios ya están uniformados. Ya están uniformados. ¿Y aquí en Cuauhtémoc, no? No, no. Por lo menos, mira, generalmente nosotros llevamos siempre sus chalecos, llevamos también los chalecos, aunque hay veces que no los llevamos expuestos, pero bueno, siempre portamos gafetes, portamos identificaciones. Y creo que es lo más fundamental. También lo mismo, un policía, cuando un policía te quiere, bueno, cometas una infracción de tránsito, ok, el mismo policía se puede identificar sin ningún problema. También eso aplica hacia los policías de tránsito, generalmente, que son los que siempre están en la polémica. Y estamos hablando de policías municipales, que puede ser de Cuauhtémoc, puede ser de cualquier municipio. Si llegan a infraccionar, los policías en todo momento tienen que identificarse, se van a identificar, pero si alguien no se identifica, desde ahí hay un problema. Si no quiere identificarse, entonces algo está mal. Bueno, ahí está la atenta invitación para que hagan las denuncias correspondientes. Por otra parte, otro de los temas que se tocó fue la seguridad. La seguridad. Fíjense que hoy realizaron, hay una exposición, una exposición que se ve muy bonita, se ve muy bonita, tienen ideas adecuadas, pero para poderlas aterrizar se me va a hacer muy... ¿Te refieres a esta exposición? Exactamente, se me va a hacer muy complicado, muy complicado, porque lo que es la seguridad, para poder tener seguridad necesitas recursos económicos. ¿Estás de acuerdo? Para empezar. No hay recurso económico, ¿no? Para poder... Pagarles bien también a los policías. Exacto, eso iba, pagarles bien a los policías. Y hace faltan elementos de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc. No los hay. Que quieran ir a la academia. Entonces... Pero la academia policial, ¿eh? Sí, o sea, se tiene que contratar nuevo personal. Señalaron que iban a sacar una convocatoria para que los jóvenes, se puedan incorporar a la policía municipal de Cuauhtémoc. Ok. Se van a incorporar. Habrá el recurso para pagarles. Habrá el recurso para también mandarlos a la academia. Que creo que ahorita a la academia no les están cobrando a los municipios. No. Que están dentro del mando único. Sí, del mando coordinado. Mando coordinado le llaman. Bueno, mando coordinado. Ok. Los mandan. El recurso económico para poderles pagar a estos elementos, ¿habrá? Pues creo que la pregunta se responde sola. Ahora. Se responde sola. Ok. Lo que estamos viendo de fondo de momento es lo que actualmente hay y lo que se espera que haya. Entonces, por esto te digo, suena muy bonito. Dentro de esto, fíjense que señalaron que ya se encuentran actualmente un programa de seguridad donde hay un modelo de sectores y cuadrantes. Este modelo lo van a mejorar tanto sector como cuadrantes. ¿Qué quiere decir? Que dividen al municipio y checar en qué sector hay mayor índice de delincuencia o de robos y de ahí trabajar. Para ello van a crear, escuchen muy bien, van a crear la policía investigadora. Así lo señalaron. Policía investigadora. Además, la policía de gestión jurídica y la policía con capacidades para procesar. Estas son las acciones que van a llevar a cabo esta nueva administración. No va a ser a corto plazo. Tendría que ser a mediados o largo plazo porque lo veo muy, muy complicado. De que se quiere trabajar. Sí. Se quiere trabajar, pero una cosa es decir lo que quieres hacer y aterrizarlo. Es como la carta a los reyes magos. Y fíjate, yo imagino que sí consideraron, quien expuso esta bonita explicación de la mañanera, que tomaron en cuenta las reformas a la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Sí. Que están ahorita también haciendo esos ajustes. Imagino que también está considerado porque es lo que decíamos, ahí les están amarrando las manos. La otra también yo considero. Y bueno, imagino que hay respaldo total de las autoridades municipales hacia los policías. ¿En qué sentido? Cuando actúan, cuando hacen algún operativo y hay resultados, hay respaldo total. Porque de repente llegó a ocurrir, tiempo atrás, recordarás, hace un año, un operativo, que al final detienen a los presuntos delincuentes y después algo ocurrió. Voltean todo. Que después la versión cambió y los policías, no, pues bien, gracias, casi, casi fueron los culpables. Sí. Que hasta casi, casi cesaron a quien eran en ese momento el representante. Es correcto. El director operativo. El director. Y después hasta hubo una marcha, lo cesaron y no sé qué más. Ya después ya no supe. Sí, hasta ahí quedó, ya lo dieron carpetazo. Dieron carpetazo. Tiene que haber respaldo total. Si en este programa que están pretendiendo, pues también debería de marcarse un apartado donde digan respaldo total de las autoridades municipales hacia los elementos de seguridad. Porque también eso cuenta bastante. Efectivamente. Y para poder realizar todo esto, por supuesto, se debe de aprobar a través del cabildo. De hacer una serie de modificaciones a las leyes, a lo que es el bando de policía y gobierno. En fin, diversas, diversas. Tú lo tienes por ahí, ¿no, Manuel? Creo. Sí lo tienes por ahí. Aquí. Pero bueno, a ver. Bueno, ahí no. Pero bueno, se deben de hacer modificaciones a los reglamentos. A los reglamentos también. Y deben de pasar por los miembros del cabildo. Deben de votarlo. Y con esto sería un paso adelante. Sí, bueno, ahí son los requerimientos de la implementación del modelo. Son cuatro puntos importantes. La policía de calidad. La normatividad. También lo que es la sostenibilidad financiera, que es lo más importante. Y al final, bueno, nos quedaría lo que es la medición del problema. Que bueno, ya sabemos que la problemática, como bien lo dices, no tendría que ser sectorial. Pero la más importante es la tres. La sustentabilidad financiera. Pues precisamente por esta cuestión de que no hay recurso económico, bueno, pues están despidiendo a personal para poder tener el dinero correspondiente, ¿no? Es que la van cerca de 15 millones. Está complicado. Está muy complicado. Se tiene que ver de dónde poder jalar este recurso económico. De que es buena la idea, es buena. Pero para poderla aterrizar va a ser muy complicada. Y además presentaron también el modelo de justicia cívica. El modelo de justicia cívica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienen el objetivo que con este modelo de justicia cívica se va a prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. ¿Qué quiere decir? Es más, un ejemplo. Si yo veo que mi vecino se está estacionando donde yo me estaciono, entonces para no generar una violencia va a entrar la justicia cívica, que esto es el juez cívico. Es lo que el juez cívico lleva a cabo actualmente. Entonces, pues no sé qué diferencia haya entre justicia cívica y que vayan a hoy. Hoy en día pueden ir con el juez cívico y sabe que tengo un problema con mi vecino porque estaciona su coche. Yo quiero estacionarlo ahí. Es mi entrada. En fin, eso es un solo ejemplo de lo que quieren realizar. Así es que en el municipio de Cochle se está viendo, se está viendo la forma de cómo avanzar. Hoy tuvimos la oportunidad de poder entrar a C2, en el centro de control, donde ya hay cámaras de vigilancia en el municipio. Son 21 cámaras de vigilancia que ya se encuentran activas actualmente en el municipio de Cochle. Anteriormente no había ninguna. Hoy ya hay 21 cámaras, 21 cámaras que ya existen el día de hoy, que están vigilando. Los principales puntos, principales puntos en el municipio de Cochle. A esto se suma que hay seis drones. Quieren adquirir, ahí nos dijeron, quieren adquirir por lo menos un drone que sí tenga la capacidad correspondiente que debe de existir dentro de la seguridad pública. Porque los seis drones que hay, que son de la administración pasada, no cumplen con todos los requerimientos que necesitan. Dentro de ellos, pues es cuánto tiempo pueden estar en el aire. Las baterías, nos estaban señalando que son alrededor de media hora. De media hora la batería. Y el rango es de 15, no, de 5. De 5 kilómetros. De 5 kilómetros y quieren comprar un drone que tenga un rango por lo menos, por lo menos de 15, de 15 kilómetros para poder ya vigilar. Con eso ya cubres prácticamente Cochle, eso es un hecho. Pero también, bueno, la velocidad de ese drone con el que hicieron ahorita esa demostración es de 50 kilómetros por hora. Estamos hablando de que en un tiempo promedio máximo llegó en menos de 5 minutos al CBT-76, partiendo de seguridad pública Plandayala. Menos tiempo, fue como 3 minutos. Sí tiene un zoom digital, no es zoom analógico. Querían mostrar las placas de ese vehículo, no se podía porque el zoom digital, vaya, se pixelea, no es posible. Con una mejor cámara, pues tienes inclusive un zoom analógico. El tiempo de respuesta también es mucho mayor para lo que es estar en vuelo, porque no alcanzaría, por ejemplo, si yo lo quisiera lanzar hasta, no sé, a Casasano, no me va a llegar. No me va a llegar porque la batería se me va a agotar. O sea, tendría que haber otro punto de vigilancia intermedio en los puntos sectoriales de la ciudad. Y la otra solamente cuenta con un operador certificado para todo el turno. Y actualmente, bueno, o sea, están hablando de que son dos nada más. Hay uno por turno. Necesita más personas. Aparte, no tiene, solamente un dron tiene la capacidad para vuelo nocturno de night vision. Entonces, en la noche no te va a servir. Estos drones no te servirán en la noche, porque no se, no, no, no identificarías nada. Entonces, sí son buenos, pero faltaría uno de mejor tecnología. Pero por lo menos eso es un avance. Yo sí aplaudo que se hagan este tipo de situaciones, porque ya por lo menos hay un avance. Te sirven. Estos son de apoyo. Recordad que eso, para que de alguna manera inmediata puedas identificar si un vehículo salió a lo mejor para darse la fuga y se va metiendo por las colonias, puedes darle más o menos una referencia a los policías abajo para darles un apoyo por donde está transitando el vehículo, que lo vayas buscando. Efectivamente, ya están avanzando. En esta administración se está avanzando, paulatinamente. Y es en tiempo real, ¿eh? Esto que estás viendo aquí está ejecutándose en tiempo real. No es un video que se haya grabado previamente todo en tiempo real. Van a ir dando indicaciones al operador. Sí, ahí nos los demostraron. Y la verdad, vean ustedes, la transmisión ahí está completa y esta tecnología que se tiene. Ahora, hablando de las cámaras que están en las posiciones en cada una de las esquinas de las calles principales, pues estamos hablando de que cada cámara en promedio, por muy barata, cuesta por lo menos 25 mil pesos su implementación, pero más aparte todavía requieres de un mantenimiento mensual para poder tener conectividad. Pues ahí que hablen con los comerciantes. A ver, mira, te vas a colocar aquí una cámara, tanto, que echarte la cooperación, como dicen. No, ¿sabes qué? De hecho, bueno, es que todavía no pudieron responder tantas preguntas porque, bueno, estaban dando la explicación. Pero también hay algunas cámaras que están colocadas en algunos negocios que tienen la posibilidad de llegar a conectarse. Entonces, yo como comerciante, como tengo mi negocio, tengo cámaras de vigilancia en mi negocio, si esas cámaras cumplen con la tecnología de conectividad, puede ser que también ellos, ¿sabes qué? Yo sí quiero que se conecte mi cámara para que esté conectada. Así muchas cámaras en la Ciudad de México también llegan de repente a conectarse. Pero en la Ciudad de México, ¿tú crees que aquí va a haber cámaras que cumplan los implementos? Inclusive hay mejores que algunas que están ahí. ¿A poco? Sí, pero es que hay algunos que sí tienen mejores, mejor tecnología. Pero nada más para que nos demos una idea. Multipliquen 25 mil pesos de cada cámara, ¿cuántas cámaras necesitaríamos en toda la ciudad? Más aparte, su mantenimiento y conectividad porque tienes que conectarte vía internet, a través de una antena. ¿Cuánto cuesta un promedio de una renta mensual de internet de banda ancha? No, pues sí tiene su costo. Se suponía que para eso estaban los dichosos parquímetros que iban a poner cámaras. Tantas promesas que hicieron y a la mera hora, nada. Lo único que sí quieren es demanda a la ciudad porque no es cumplido. Pero, ¿y los parquímetros han cumplido? Nada. Bueno, enhorabuena al municipio de Ford porque ahí va avanzando poco a poco, poco a poco en seguridad. Ojalá, ojalá pronto se pueda realizar todo. Y a ver, ese número... Ese número telefónico que está ahí, ¿qué es el de denuncia? Déjame checar si se alcanza a ver porque es que ya no le tomamos fotografía. Eso no se me... Ya no... Es que estaban muchos compañeros ahí al interior, ¿no? La verdad es que ya no pudimos sacar el número. Es el número de denuncia que se tiene. No lo alcanzo a visualizar. No lo alcanzo a visualizar. ¿Para qué es? Es el número, es el de denuncia de WhatsApp, que es de seguridad. Recordarás que tiempo atrás también implementaron un teléfono de emergencia para que tú puedas llamar o mandar un WhatsApp si tienes alguna situación de emergencia, ya sea un incendio o alguna extensión policial. Llamabas a ese número. Ahorabuena. Ok, se llama Línea Segura, que es lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública de Cuauhtla. Línea Segura. El teléfono donde ustedes pueden mandar vía WhatsApp cualquier anomalía que puedan observar es el 735-181-1188. Lo vuelvo a repetir, 735-181-1188. Ahí ustedes pueden mandar un WhatsApp, sabe que hay un vehículo sospechoso en este momento en mi calle, la calle es fulana de tal, número tal. Hay un vehículo de estas características y inmediatamente ahí reciben estos mensajes, también nos hicieron la demostración. Y en automático, ya sea que lancen el drone que tienen o si hay alguna patrulla o algún elemento cerca del área, lo mandan rápidamente para que puedan verificar qué es lo que está ocurriendo. Así es que tenga a la mano ese teléfono, le va a ser muy, muy útil. Sí, lo vamos a tener que volver a publicar más adelante porque sí he dado resultados y sobre todo invitan a la ciudadanía a no hacer denuncias falsas porque eso es importante. Le quitan tiempo a quienes están operando y en ese lugar, bueno, tienen que tener su concentración y toda la atención hacia cada una de las denuncias que reciben, pero recordar que tampoco hay mucho personal, pero sí se les da atención. Efectivamente. Bueno, vámonos a Jonacatepec porque allá hay grandes cambios, se están viviendo por supuesto en el municipio de Jonacatepec, cinco meses, y la presidenta municipal Brenda Guerra Balagués está haciendo un cambio radical, radical en el municipio. Pues resulta que ahí, en el centro, en el centro de la ciudad, hay un reloj histórico, histórico ese reloj que lo estaba en el olvido. Ya las autoridades anteriores, de administraciones anteriores, lo habían olvidado. También se encontraban algunas oficinas del municipio, del ayuntamiento municipal, algún edificio correspondiente. Se encontraba también en el olvido, en el abandono. Así es que cuando entró la presidenta Brenda Guerra Balagués, a la que tenemos, señaló que ella iba a ir por ese cambio, que iba a beneficiar, por supuesto, a los habitantes de Jonacatepec. Ese es el reloj, el reloj que hoy ya funciona, que se encuentra hermoso, y que es un orgullo de Jonacatepec. Vamos a escuchar parte de lo que señaló la alcaldesa. ...para diversos talleres. Pareciera que Jonacatepec hubiese estado en pausa. Una pausa que afectó mucho el poder reconstruir este legado histórico, y que por falta de conocimiento acerca de nuestro pasado, así como de la carencia total de voluntad por reactivar este patrimonio, tuvimos que esperar por casi cinco años para poder recuperarlo en todo su esplendor. Es verdad que la madre naturaleza nos afectó. Aún recuerdo aquel septiembre del 2017, cuando todos corríamos a buscar a nuestra familia, a nuestros hijos en las escuelas, y al paso solo veíamos una nube gris, rostros de dolor, desencajados, sorprendidos, porque en un instante muchos perdieron su hogar y de manera general, Jonacatepec dolorosamente también vio cómo se tuvieron que cerrar las puertas. Ok, ahí achicaron parte de lo que hoy en día se está viviendo en Jonacatepec. Déjame decirle que también eso que estamos viendo en pantalla es la reinauguración del salón municipal. Ahí también se encontraba olvidado, en ruinas, en ruinas, así es que en esta administración se rehabilitó, se rehabilitó, sí, con recursos propios, ahí iniciaron los trabajos correspondientes. Esta es la primera etapa, ahí sí fue muy clara la alcaldesa que esta es la primera etapa, van a continuar con los trabajos correspondientes. Fíjate que se hizo una kermés ahí para toda la población que estuvo presente, se hizo una kermés y contentos, además se llevó un grupo extra, yo ya no me quedé porque parecía que se iba a caer en el cielo. Bueno, pero estaban en el interior, ahí no se iban a poder mojar, pero... Pero de todas maneras para irte después. Sí, después para retirar, pero lo que sí también es esto, se agradece, es que estos espacios se vayan recuperando poco a poco como viendo marcas, para hacer actividades como por ejemplo puede ser una kermés, puede hacer actividades que también pueden hacer escolares, para todo uso múltiples se le puede destinar estos espacios. Y qué bueno que, como bien lo dijo, el trabajo de cinco meses pareciera que fue lo de cinco años, que muchos en cinco años no pudieron hacer nada, ella lo hizo en cinco meses. Cinco meses, cuando hay voluntad, se puede, se puede, así es que fíjate que ahí están muy unidos los miembros del cabildo, así es que los trabajos han ido avanzando muy bien, muy bien, así es que también muchas felicidades a Conacatepec, porque ahora ya tienen, por supuesto, su reloj, su reloj histórico, histórico, y por supuesto también este salón municipal. Sí, tiempo al tiempo, las cosas tienen que ir ocurriendo, y bueno, parte de la belleza que tiene este municipio, era así se encontraba, así se encontraba, era increíble, parecía que en verdad, estás visitando algunos lugares arqueológicos, vestigios, ¿no? Así es, mira, así se encontraba anteriormente, bodega, era lo que ocupaban de bodega, exactamente, ve, ve, era un tiradero, y ve, eso que se ve ahí es polvo, es polvo solamente, no siquiera, ya este, algunas paredes, vegetación, desechas, olvidado, olvidado estaba este lugar, y ahí el arco, este bueno, no el arco, el reloj monumental, el cambio, que todos los que van hacia la parte oriente, este, bueno, pasan por esta avenida, siempre veíamos el reloj, siempre, es inevitable, ahí se alcanza a ver una panorámica hermosa, sí, efectivamente, ve, qué bueno, qué bueno que está cambiando, eso da mucho, mucha alegría, sobre todo, porque, los turistas, pues les dan ganas de visitar Morelos, ¿no? Visitan la región oriente, y también nos alcanza a tocar a nosotros, pero es importante incentivar siempre el turismo, el turismo, es vital para cada uno de los estados, y los municipios, no se diga, y la región oriente tiene lo suyo, tiene una belleza, en verdad, propia, y ahí en Jonacatepec de Landro Valle, también está, este, pues este cerro, ¿no? Que conocemos como El Mirador, que también lo están rehabilitando, pero, también qué bueno que le pusieron atención a su centro. ¿Ve cómo quedó? Sí. Bueno, y más adelantito de lo que es Jonacatepec, por supuesto, llegamos a lo que es Tepalcingo, fíjense que ahí en Tepalcingo, hay que recordar, que ya se tenía dos meses, dos meses en que el Palacio Municipal, el Ayuntamiento de Tepalcingo, fue, pues, ¿cómo podemos decirlo? Retenido, secuestrado, ¿Puedes decir la palabra secuestrado? ¿Secuestrado? Sí, porque al final están secuestrándolo de los servicios de la ciudadanía. Ok, secuestrado, lo tomaron, para no meternos en problemas, lo tomaron trabajadores sindicalizados, trabajadores sindicalizados que están siendo despedidos, por supuesto, no les pareció, así es que ellos tomaron el Ayuntamiento de Tepalcingo, y no dejaron que se trabajara adecuadamente, dos meses, dos meses tuvieron que pasar, y lo que sucedió el día de hoy fue un hecho también histórico, debido a que varios ayuntamientos municipales, comisariados ejidales, ciudadanía, en general, hartos, fastidiados, de que no puedan realizar ningún trámite, porque para poder realizar algún trámite, deben de llevar, por supuesto, el sello, deben de estar abiertas las oficinas, las oficinas se encontraban, en esta ocasión, cerradas precisamente, por los trabajadores sindicalizados, ahí el presidente municipal, Jesús Juan Roguel Sotelo, el día de hoy, dio un mensaje, va a escuchar parte de lo que señaló. El ayuntamiento, el ayuntamiento que es la casa de todos, fue tomado por, por sindicalizados, los cuales desde el primer día, nunca buscaron el diálogo con el presidente, y siempre hemos manifestado, que estamos en la mejor disposición, de dialogar, de llegar a acuerdos, y de liquidarnos, desgraciadamente, también ellos han sido engañados, por su abogado, quien trata de sacar, provecho, de esta situación, se han acercado ya algunos de ellos, a los cuales hemos liquidado, y hay otros más en proceso, que dignamente, y de acuerdo a derechos, y a las posibilidades del ayuntamiento, se les liquidará en su momento. Desde el primer día, los pueblos, las ciudadanas... Ok, esto es parte del mensaje, métanse al sitio informativo, por supuesto, ahí se encuentra todo el mensaje correspondiente, por parte del alcalde de Tepalcingo, Jesús Juan Roguel Sotelo, que hoy agradeció, por supuesto, a todas las personas que hicieron posible, el volver, el volver a abrir este ayuntamiento. Así es que ojalá, ojalá que a partir de este momento, ya se puedan realizar todos los trámites correspondientes, y ahí hizo una tanta invitación a los trabajadores sindicalizados para que se acerquen. Ya dijo, es un hecho, es un hecho de que ya están despedidos, pero se les va a pagar conforme a la ley, entonces acérquense, señaló el alcalde, para que se les pueda pagar lo correspondiente. Bueno, y ahí bien lo marcas, ¿no? Aquí fue la unión también, no solamente de las autoridades municipales, sino que también los comisarios ejidales, la misma ciudadanía que está cansada de que no puede realizar ningún trámite, estamos hablando de que ya estamos en el mes de junio, estamos corriendo el sexto mes del año, y es increíble que tú ya te persigo un avance en lo más fundamental. Efectivamente. Por otra parte, se le hace la atenta invitación a los padres de familia para que continúen llevando a sus hijos a lo que es la vacunación contra el COVID-19. De 12 a 14 años de edad, por supuesto, se estará aplicando y también para jóvenes de 12 a 17 años la segunda dosis. Hay que checar dónde le corresponde a cada uno de los municipios. Ahí tenemos las imágenes, Manuel. Sí, vamos a mostrarlas en pantalla para que ustedes también estén muy pendientes de todo lo que va a ser en esta semana. De lunes 13 al 15 de junio va a ser de 9 a 4 de la tarde, las primeras y segundas dosis Pfizer. Va a ser, como ustedes ven en pantalla, Hospital General Doctor Ángel Ventura Nery, en la carretera de Sochiapan, Izúcar, en Matamoros, en Estona Sochiapan, en Tetecala, en el Hospital General Rodolfo Becerril de la Paz, en Jojutla, en el Hospital General Ernesto Menos en Román, en el Hospital Niño Morelense, en Emiliano Zapata, también para adolescentes de 12 y 17 años de edad, también hasta el 15 de junio, va a ser en el Hospital Comunitario de Ejo, en Acatepet, en la carretera federal Coautla Sochiapan, en el Hospital Comunitario de Cuituco, esto en Santiago Nº 1 del barrio de San Nicolás, Hospital Comunitario de Puente de Isla, esto también allá en la colonia de Emiliano Zapata, del Callejón Felipe Beltrán, en Puente de Isla, en el Centro de Salud de Tepoztlán, en la avenida Ignacio Zaragoza, Colonia Centro, y en el Centro de Salud de Tlayacapan, en Insurgentes 35, Colonia Centro, son los centros de salud donde van a estar, recuerden, aplicándose primera y segunda dosis, y solamente son para menores de 12 a 17 años de edad, para que ustedes puedan aplicársela, y son de 21 a 42 días después de haberse aplicado la primera dosis, en el caso de que tengan que ser las dosis de refuerzo, así que es muy importante ir acompañados también de un adulto. Ahí está, consulten, lo tenemos aquí en el sitio informativo, vámonos a esa cuerpa de Emilpas, porque allá continúan las jornadas de reforestación y limpieza, por supuesto, ahí el alcalde Daniel Dominguez Ocampo, está llevando a cabo estas jornadas de reforestación y limpieza. El pasado fin de semana, trabajadores del ayuntamiento de Sacuelpan de Emilpas, junto, junto con la ciudadanía, se dedican nuevamente a plantar, a plantar estos arbolitos que vemos en pantalla. Sí, pero fíjate, en este punto en particular, estaba el presidente y su hermano plantando arbolitos, ahí prácticamente antes de irse a lo de la jornada de vacunación canina y felina, estuvo el presidente ahí con su hermano plantando arbolitos, reforestando esta parte, estos tramos, y hacían la invitación a la ciudadanía a que también se sume de que cuando, sumándose de qué manera, de que no los maltraten, de que los cuiden y que principalmente cuando lleven a sus animalitos a pastar, pues que cuiden, que no vayan los animales a hacer sus gracias sobre estas plantitas, porque bueno, requieren también de cuidados, y ahorita tienen que aprovechar las lluvias que se lleven en el temporal, por eso es que ahorita están reforestando, y bueno, ahí está el presidente municipal Daniel Domingos Ocampo y su hermano haciendo estas actividades. Oiga, quien el presidente también estuvo presente en Toluca, ahí en Toluca, ahí estuvo en la asamblea del partido de Morena, se lanzó a Toluca dando el apoyo, por supuesto, al presidente de la república. anda muy movido este Daniel, porque también inclusive, recordarás que este, la pasas, el pasado viernes, estuvo también en las comisiones de seguridad. Sí, aquí, aquí en Cuauhtémoc. Entonces, y de ahí se fue, entonces había otra actividad, y todavía iba a ir a vacunar a sus mascotas, ese día, este, sábado, entonces no se daba abasto a veces en el tiempo. No, va de aquí para allá, por otra parte, vámonos a Jantetelco, porque se hace una tanta invitación para todos los padres de familia, para que lleven a sus hijos a la patrulla juvenil, ahí van a aprender diversas cuestiones, así es que esta invitación está hecha, vaya, si usted no sabe, si usted no sabe, si usted no sabe qué es la patrulla juvenil, acérquese al Palacio Municipal, pregunte, oiga, dónde me puedo, dónde puedo checar lo que es la patrulla juvenil, porque me interesa llevar a mi hijo, qué es lo que aprenden, qué es lo que desarrollan, y fíjense que el pasado, el pasado sábado, ahí estuvieron realizando diversas actividades dentro del programa de patrulla juvenil, en esta ocasión realizaron actividades en la cancha sintética ubicada en la comunidad por supuesto de Jantetelco, ahí los podemos ver, ahí por supuesto también estuvo la dirección de seguridad pública ERUM y la dirección de deporte, hasta el momento se encuentran inscritos 56 pequeñitos, los 56 pequeñitos, así es que acérquense, vale la pena. Vale la pena también porque uno aprende, aparte de que haces ejercicio para tu salud, también te enseñan disciplina, y eso también la convivencia es importante después de la pandemia, creo que también es importante reactivarse, y sobre todo convivir entre varios jóvenes, y esto siempre con la seguridad de que vas a tener un adiestramiento, que te puede ser también útil para tu salud, pero también aprendes a tener disciplina, a ser obediente y sobre todo pues es lo más importante, ¿no? Ok, con esto nos vamos a despedirles, vamos a dejar un video, un video promocional para que usted vaya y disfrute del centro ecoturístico Cerro El Chumil, así es que, chequen este video porque se va a divertir, lleven a su familia, ahí hay una tirolesa, áreas verdes, en fin, vale la pena. Con esto nos despedimos, a nombre de mi compañero Juan Manuel Vibar Díaz y un servidor Jorge Palomo, les agradecemos infinitamente, por favor cuídese, cuídese mucho, adiós. Gracias. 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 El sitio informativo. Gracias. 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 Gracias.